Uy chica, que calorón hay vos Que calorazo Ya estamos en Semana Santa Ya la gente anda de vacaciones Ya toda la gente anda bañando De veras va vos Ya nosotros lo estamos quedando Vos y a donde vamos a ir a bañar Hay varios lugares donde podemos ir a bañar Está el Chapitón Puerto San José Puerto San José El lago Yatitlán En Zololá La Gran Punza El río de Izabal El río dulce de Izabal La laguna de Ipala Aquí en Jalapa Se oye bonito Se oye bonito Pero no creas, se gasta Se gasta, se gasta Yo apenas, apenas Compré el pescado Para hacerlo borrado Y en recao ¿Ahora estás pensando? Estoy en donde vamos a ir a bañar Mira pues no te agueves No te agueves bro De que bañamos Bañamos para saber Venite Órale Soy fan de este hombre Este muchacho me llena de orgullo Yo no soy rico Soy un pobre con dinero Sabrazura Yayayay Bueno pues ya hizo mucho calor Vamos a bañar a las piscinas de una vez Ya me quiero meter A la coña hueve chido La sangre de Cristo La huevo La huevo La huevo La huevo La huevo No ni merga La huevo La huevo La huevo La huevo La huevo La huevo Esta por relajarte Ya que no podemos ir a bañar allá Le voy a servir un sustrago La huevo Ahí está Que delicioso compadre Sirvame otra Que delicioso compadre Puta Que rico eh Así sigo Así sigo Puta Madre Está muy tiro esta cosa aquí Bueno muchachos ¿No están viendo mis focales? ¿Tú los estuviste para llenar agua? Ay discúlpame Estos caperos señores Estos caperos señores